sean a1 hasta a n números reales y consideren a f de x igual a a1 seno de x más a2 seno de 2x así hasta a n seno de nx si el valor absoluto de f de x es menor o igual que el valor absoluto del seno de x para todo x número real vamos a probar que el valor absoluto de a1 más 2 a2 así hasta n a n es menor o igual que 1 comenzamos notando lo siguiente como el valor absoluto de f es menor o igual que el valor absoluto del seno de x entonces el valor absoluto de f de 0 es menor igual que el valor absoluto del seno de 0 pero esto vale 0 por tanto de aquí obtenemos que f de 0 debe ser igual a 0 por otra parte están de acuerdo que la función f es derivable pues es una suma de funciones derivables así que voy a calcular su derivada la derivada de f estarán de acuerdo que es a1 coseno de x más 2 a2 coseno de 2x así hasta derivar esto que es n a n coseno de nx ahora veamos qué sucede con el valor absoluto de f prima de 0 por definición f prima de 0 es igual al límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de 0 entre x menos 0 de acuerdo ahora como este límite existe entonces el valor absoluto de este límite será igual al límite cuando x tiende a 0 del valor absoluto de esto ahora utilicemos lo que mencionamos hace un momento f de 0 pues vale 0 y acá abajo pues simplemente me queda x pues x menos 0 es x así que este límite es igual al límite cuando x tiende a 0 del valor absoluto de f de x entre x ahora vamos a transformar esto en el valor absoluto de f de x entre el seno de x por seno de x entre x porque lo que quiero hacer es separar aquí en dos límites el límite cuando x tiende a 0 del valor absoluto de f de x entre el seno de x por el límite cuando x tiende a 0 del valor absoluto del seno de x entre x de acuerdo ahora este límite vale 1 pues el límite cuando x tiende a 0 del seno de x entre x vale 1 y por tanto también en valor absoluto y aquí recordemos que f de x en valor absoluto siempre era menor igual que el valor absoluto del seno por tanto el valor absoluto de f entre el seno es menor igual que 1 por tanto este límite por este lo que sí puedo afirmar es que es menor igual que 1 lo que acabo de probar es que f prima de 0 en valor absoluto es menor igual que 1 ahora recordemos quién es f prima de 0 f prima de 0 es igual a sustituir 0 en la expresión de la derivada que calculamos al principio es decir es igual a 1 coseno de 0 más 2 a 2 coseno de 0 así hasta sumar n a n coseno de 0 pero como el coseno de 0 vale 1 esto es decir que el valor absoluto de a 1 más 2 a 2 así hasta n a n es menor o igual que 1 y así es que hemos probado lo que queríamos